¿Qué pasa listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Conseguiste atractivo de la oscuridad pero no sabes en qué mazos utilizarla? ¿Piensas que solo desperdiciaste gemas porque no es la carta que esperabas? ¿Estás escuchando esto como si fuera un comercial de televisión? Si es así deja tu like ya que el día de hoy veremos 10 decks en los cuales vas a poder utilizar a Lure of Darkness de manera óptima Sin frenar los combos, sin depender de otras cartas Obviamente nos vamos a basar en mazos que jueguen monstruos de oscuridad Porque precisamente esta carta lo que hace o lo que nos permite hacer es robar dos cartas Y después desterrar un monstruo de oscuridad Si no tenemos ninguno en la mano vamos a mandar todas nuestras cartas al cementerio Todas las cartas que tengamos en la mano en ese momento Así que el primer mazo es el mazo Red Ice Porque estamos hablando de que este mazo Ojos Rojos lleva solo monstruos de oscuridad Así que atractivo de la oscuridad una vez que se resuelva Si es que tenemos un monstruo en la mano lo vamos a poder desterrar Si o si ya que el 100% de nuestros monstruos son monstruos de oscuridad Lo único que te puede preocupar es que no robes ningún monstruo Pero activala siempre y cuando estés seguro de que la mayoría de tus cartas en el deck sean monstruos O que ya tengas un monstruo en la mano Y aunque robes dos magias o dos trampas Ya tengas un monstruo para desterrar Así que el dragón negro de Ojos Rojos es un excelente mazo Es una buena incorporación atractivo de la oscuridad Vamos con el siguiente mazo De hecho ya tengo la lista preparada de los 10 decks Yo creo que los 10 decks tarde o temprano alguno te va a servir Te va a funcionar Hablamos tanto de decks meta como de decks fun Como de decks semi competitivos Vamos ahora con el mazo rocket Que tampoco tiene ninguna carta limitada a uno Así que no te preocupes porque puedes llevar a Lure of Darkness Easy peasy sin preocuparte Lo mismo que con el mazo Ojos Rojos Todos nuestros monstruos son de oscuridad Así que no te preocupes porque si tienes un monstruo De oscuridad en la mano el 100% de las veces Lo vas a desterrar solamente a ese monstruo Sin aplicar su efecto negativo De mandar al cementerio todas las cartas en tu mano Así que rocket también es un mazo al que le cae bien Atractivo de la oscuridad Porque no es un mazo que necesite otras cartas limitadas a uno Vamos con el siguiente deck Y tenemos a las furritas Las Lunaluz Este mazo seguramente va a recibir soporte Así que ojo cuidado Porque puede que alguna carta venga en lote Habrá que esperar Mientras tanto atractivo de la oscuridad Es una excelente incorporación Vamos a robar dos cartas Y después desterrar un monstruo de oscuridad Que lo mismo con los mazos anteriores Lunaluz es un mazo 100% monstruos de oscuridad Por lo cual no hay absolutamente nada que perder Y todo que ganar Además solo llevamos pocas magias Además de atractivo de la oscuridad Llevamos 6 magias Y 3 son tenki Por lo cual si quieres estar seguro Y tienes tenki en mano Primero activa tenki Te añade una luna luz Y después activa atractivo de la oscuridad Y el 100% de las veces Que tengas monstruos en mano También vas a O mejor dicho No se va a aplicar el efecto negativo De desterrar Porque vas a poder No se va a aplicar el efecto negativo De descartar Porque vas a poder desterrar un monstruo Exactamente A veces de tanto repetir las cosas Hacen que se me lengua la traba Pero ustedes me entienden Llevamos entonces 3 decks Red Ice, Rocket y Lunaluz Siguiente mazo Los Blackwing Un mazo bastante olvidado Pero voy a subir Una versión con Allure of Darkness Porque me parece Que le cae de maravilla Ya el deck Como lo ven en pantalla Acelera muchísimo Sin la necesidad de Atractivo de la oscuridad Pero Con la adición de Atractivo de la oscuridad Va a acelerar Todavía más Así que yo se los recomiendo Para quienes tengan Blackwings Que prueben Y el deck también Me confirman Que tal les va Habilidad Miento negro hasta la cima Lo mismo Full monstruos de oscuridad Estos son los mazos A los que les encanta Llevar Atractivo de la oscuridad Porque no les importa Nada El 100% De los monstruos Son de atributo Oscuridad Salir sin guardar Siguiente mazo Los resonadores Aquí la cosa Ya cambia un poco Porque el 100% De los monstruos No son de oscuridad Pero Más o menos El 60-70% De nuestros monstruos Son de oscuridad Triple Wild Wine Triple Perdón Un Radiant Dos Amo de las calaveras Y doble Resonador Carmesí Lo cual Nos da la cantidad De 8 monstruos Y llevamos 12 Entonces Es como Un 66% Una tercera parte Del mazo Son monstruos De oscuridad Así que No le va mal Atractivo de la oscuridad Ya no es el 100% Pero aún así Es más de la mitad Y para mí Si tu deck Lleva más de la mitad De los monstruos De oscuridad Para mí Vale totalmente La pena Llevar Atractivo de la oscuridad Salvo En un par Decks Que veremos Un poco más adelante De hecho Con esta versión De resonadores Llegué a N de Max En la última Copa KC Obviamente Sin el atractivo De la oscuridad Siguiente mazo Despagot Despagot También es un mazo Que se mueve Casi Con puro monstruo De oscuridad Llevamos Triple Forajido Llevamos El dragón De barriles gemelos Y De momento Estas son las únicas Cartas Que yo llevo De oscuridad Pero Tú puedes meter Cartas Como cuarentena Cuarentena Lea de la justicia Puedes meter Cartas Como La araña Araña explosiva Entonces Ya con esto Son más Monstruos De oscuridad Que monstruos Que no son De oscuridad Estoy Tentado En subir Una versión De Despagot Actualizada Ahora que ya se aplicó La valnis Y podrías llevar Por ejemplo Este crack El crewel Que es de oscuridad Quitas esta cosa Y ya estamos hablando Que más o menos El 50% De tu mazo Y llevamos Toda oscuridad Así que Al urop darnes Y si no Descartas Toda Tu mano Y tienes De vuelta al frente Para revivir O sea Después de todo No está tan mal Siguiente mazo Yo creo que es Al mejor mazo Al que le va De perlas Atractivo De la oscuridad Es Thunder Dragon Esta versión La estuvimos probando En un directo Nos dio Como el 60% De win rate Lo malo Es que ahora Los thunder Están bastante tocados Pero al menos En esta versión Llevamos Las Siguientes Cartas De oscuridad Llevamos Un levionero Dos oscuro Un duo Y tres rugidos Son siete Monstruos De oscuridad Ahora bien Atractivo Por la oscuridad Manda Todo Todas sus cartas Al cementerio En caso de que No tengas Ningún monstruo De oscuridad De oscuridad En la mano El cual Puedas desterrar Y parece que no Pero a los thunder Le sirve tener cementerio Obviamente no toda la mano Pero le sirve Igual Si quieres asegurar Casi casi un monstruo Un monstruo Para descartar Apenas en el video Que subí Hace algunos días El refuerzo Del ejército Le va de maravilla Pero Atractivo De la oscuridad No se queda atrás La mayoría Aquí si El 80% De nuestros monstruos Son De oscuridad Plasma De hecho Todos los destiny Son de oscuridad Solamente Líquido Que es de Agua Y el crucero Derribador Que es de tierra Son Tres Monstruos Que no son De oscuridad Todos los demás Si Entonces Yo Si jugaría Allure of darkness En vez de Refuerzo del ejército Pero Esto ya depende De cada uno Más que nada Rota Se utiliza Para buscar A líquido No tanto Para buscar Un destiny Vamos ahora Con el Magot Oscuro Tenemos Al Magot Oscuro Esta versión Lleva Full 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 Monstruos De oscuridad Lo malo Es que A este deck No le gusta Que le remuevan Sus monstruos Pero Utilizando Atractivo De la oscuridad Como último Recurso Pues mira No está tan mal Te puede llegar A servir Puedes Incluso Fusionar Con las cartas Que te salgan Ya que llevas Los secretos De la magia Entonces No viene Mal No sería Mi mazo Favorito Para llevar Atractivo De la oscuridad Pero Al llevar Full Full Monstruos De oscuridad Y de ningún Otro Atributo Yo Lo pensaría Lo pensaría Dos veces Antes de llevar Atractivo De la oscuridad Pero de que se puede Se puede Tenemos Por último A Los Luminosos Y es el Último Mazo Y acá Es una Ensalada Entre Monstruos Luz Y Monstruos Oscuridad Para ser exactos En esta versión Llevamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Monstruos De oscuridad Y llevamos En total Veinticinco Monstruos Osea La mayoría De los Monstruos Son de Luz Pero si Tienes La fortuna De tener Un Dark En mano Te va a ayudar Muchisimo Lo mismo Que con Thunder A este Mazo Todavía le gusta Más Generar Cementerio Porque tiene Monstruos Que activan En cementerio Como el Bulbo Traidor Del Caos Imagínate Puedes hacer Black Rose Sin tener Cartas En la mano Efecto De Bulbo Y luego Efecto De Traidor Invocas Y ya Tienes A tu Black Rose Allure Of Darkness También para Mi Le cae de Maravilla A este Mazo De los Luminosos Entonces Chicos Son Los 10 Decks Con los Cuales Puedes Llevar Atractivo De la Oscuridad Sin Mayor Problema Obviamente Los Decks Que llevan 100% Monstruos De Oscuridad Son A los Que mejor Le va Aunque Hay otros Mazos Como Luminosos Que no Llevan El 100% Pero Que También Les cae De Maravilla Lo mismo Con Resonadores Que a lo mejor No es El 100% Pero Es Un 70 U 80% Así Que Déjenme Saber En Los Comentarios Si Es Que Ustedes Utilizan Atractivo De Oscuridad En Que Mazo Y Si Creen Que Hay Algún Otro Mazo Que Le Pueda Caer Muy Bien Déjenmelo Saber En Los Comentarios Sin Nada Más Que Decir Chicos Por El Momento Yo Me despido Nos Vemos En El Proximo Hasta La Proxima